¿Qué pasa perro perro? ¿Cómo andan guachos? Bienvenido a otro video. Hoy vamos a estar reaccionando a minutitos que deberían estar en Spotify, que son muy adictivos, así que nada, vamos a estar viendo un recopilatorio ahí bien piola, así que vamos a darle nomás. Sí, el otro día grabé un video de la reacción de la canción de María Becerra, guachos, y me la comentó al video, o sea, vio mi reacción. Tengo muy largo el pelo, estoy en la duda de córtamelo de vuelta hasta acá, o déjamelo largo. ¿Qué dicen? ¿Qué hago? Bueno, vamos a ver la reacción. Eres más aburrido que estar dos, vi haciendo Star Trek, no lo ves, vétete aquí largo. ¿Cómo es? ¿Sabes lo que me hace gracia? Que a tu puta madre le sirvo como terapia. ¿Sabes lo que me hace gracia? Que ella quería toda una galaxia y delante de su boca recorrido la Día Láctea. ¿Cómo? ¿Cómo? Va, por eso es ridículo, adiós. Por eso eres mi discípulo, por favor, haz tu favor. ¿Qué decías? Eres el cinturón de Odión. Tengo mi cinturón por mi vínculo con Dios. Tú quién cojones eres, por eso eres un cutre ahora. Sufre como persona y te desnutre, aparte no innova. ¿Por qué no cubres? Te llueven ahora. Volpes que sufres y te perdonan. Tú solamente eres una estrella que dejó de brillar y en tu cara soy supernova. ¡Sí! ¡Sonne! Sí, me dejan en los comentarios si quieren que haga la reacción a la recopilación de la última FMS de España. Estaría bueno que haga, no sé. También díganme en qué batalla les gustaría que haga una reacción. Tírenme en la data ahí, para saber qué onda. ¡Sonne! ¡Solta ese beat! ¡Solta ese beat! Y vos acompáñame. Acompáñame lo que se viene, pa. Acompáñame lo que se viene, pa. Lo que se viene, Sonne, dale más. Bueno, esta fue una batalla muy buena. No se preocupen si parece que está triste Ramiro, solo tiene un día tranquilo. Es que a veces tiene ganas de volver a ser un desconocido. Tengo ganas de encontrar el nido, pasar medio desapercibido. Pero tranquilo, ponerte alegre, no quiero que te contagies conmigo. No quiero ser culpable de tu llanto, mucho menos si yo puse el manto. Pa' que pueda vender todo lo que no cobro, sabiendo que lo que es nunca es tanto. Nunca he demasiado como pa' ir a la guerra con ese mazo, sabiendo que solamente tenía en mis brazos los cuatros. No sé cómo hacer, sin moverme o perder, simplemente quiero socorrer al que muere. Pero al mismo tiempo tengo ganas de que me salve a mí, porque que no lo haga diere. Y es que no tiene sentido rapear, si no hay una persona en frente que te quiere. Que sabe que por él podría arrancarte el corazón con tal de dar level. Sé que te gusta que rape bien. Entonces, ¿por qué te pensás que lo hago? Los ojos ciegos, sabiendo que te crucifique pa' que quiera un quinto clavo si lo tenés en tu mano. Ya lo tenés todos enchufados. Y también tengo la lanza con el veneno, no, porque tengo el brazo de un romano. Boludo, ¿cómo fluye Stuart sobre el beat? Es muy bueno. Pero nunca fue traición, siempre fue por amor. Sí. Sé que te bebo a mambo y la vida, y te la doy de confort. Ay. Quiero que duerma, descanse por siempre, yo voy a firmar el cajón. Sabiendo que pegue cada vez que solté el latido de este corazón. Sé que me queda un omicio, no me lo digas, ya sé contar ese beat. Ya simplemente sé algo muy bien. Solo me equivoco cuando hablo de mí. Y es que este minuto totalmente hable de mí. Esperando que así puedas hablar de vos y tripliques el key. ¡MIEGO! Sarpadísimo. Es que hay minutos, boludo, que son adictivos reales. Que te dan ganas de escucharlo ahí muchas veces. Yo por ahí a veces me pongo a buscar ahí algunos minutos que me han gustado mucho. Y me pongo a escucharlo de vuelta así como que ya te lo sabe de memoria, digamos. Pero es que están muy buenos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¿Quién le oiga? Se los damos en 3, 2, 1, 10, 10, 10, 10, tiempo. ¡Tiene el micrón, loco boya! Cuando cojo el micrófono cuento joyas. Estos cabronazos no pueden emitir pollas. Soy el que coge el micrófono y le roba. Mi estilazo viene y descontrola la loba de Don Omar. No es un cabrón como el golpe que no te dan. No soy el Notre Dame, come, dan pólvora. Estos cabronazos que quieren salir cosmopolita. ¡Oh, yes! Mira cómo sale solo negro, dale más. No pueden competir, el cadáver se te va. Están buscándome la fama y nadie sabe dar el gas. Estas putas no compiten porque no pueden dar más. Están sin palabras, están todo que se atrabancan. Cachénez, un cazadores como de almas. Está intentando que pueda superarle sus armas. Mira cómo sale la escoria. Estos cabronazos no pueden ni doya. Quieren competir por la victoria. Lleva un año en las tazas buscando por su gloria. Lo siento en el concurso, esto ya. Te llevan los puntos que has conseguido este año. Pero a mí en FM este año me ha traído la historia. Chúpala. Nadie que preocupe, así que túmbala. Soy el cabronazo, así que cúmplala. Mira cómo lo hago con la práctica. Esta temática no se mastica, pero todos quieren que de más. Mira cómo rompo con la práctica. Soy el cabronazo con cromática. No me vas a ganar toda la vida rapeando, pero si lo hacen matemáticas. Por los puntos yo lo cumplo, siempre surco sobre el mundo. Tú el segundo, yo lo junto. Así que tú ni Dios puede con el sitio que yo siempre te preocupo. Tú eres Dumbo, yo soy Rambo. Este cabronazo en el mundo me lo planto. Ahora que no sabe competir contra el estilo que le ofrezco, porque en uno de estos puertos lo que aguanto. Última. Rompelo, rompelo, como lo. Todo lo que traigo solo se ve bien. Este cabronazo quiere beber de este Heineken. Está atrasado siempre como el messenger. Debe depender del MC, del mes, el EMC, STNT, HD, FM, S. Es el puesto que siempre yo siempre mereceré. Me gusta mucho como el estilo que tiene para la rapea este. Está bueno, ¿eh? Nah, no me lo puedo poner acro, guacho. No me lo puedo poner acro, que cree que me cebe. Voy a hacer otra pausa. Literal, esto, o sea, me lo escuché un montón de veces. Porque está buenísimo. Dos, uno. Check, me ponen a dibujar. Voy a escuchar el umbral de este Lir. Van a verbal que va a dejar ansioso a aquel que se pueda acercar al asombroso planidical que tiene este tipo cuando empiece a erradicar. Tipos, sé que se van a emancipar, tratan de escuchar mi actinidad verbal como Miguel Ángel cuando se encerraba para ilustrar. Siendo ansioso de buscar el rostro asombroso como un dios perezoso que se posó y escuchar mi mierda, dijo yo gozo. No soy un dibujante, pero puedo ser un lilutrista. Decime si te sirve la técnica, mi terrible, si increíble, es infalible, mi capacidad en el freestyle. Yo solo pongo a dibujar. Cara, mato, artesanal. El mic lo parto si me pongo a rapear. Decía que yo esta mierda no la podía rapear. Hater que la bokeaban desde un par de años atrás. Estos tipos festejan porque son conscientes de mi capacidad para rimar. No, no, yo no soy del Insta. Soy el que deciste todo sobre pistas. Mi teliricita te caigo en un par de conquistas. De pronto ya no pinta como un lexista. De lo, de lo, de lo que yo creo para joder con mis drones. Creo que acabo de cagarme en la idea de las terminaciones. Ay, sí. Vamos con jar. Sí. Tomo te deja. Hey. Carandá. No me la taja, zaja, cuando me escuchara rapear. No. Ir, van a ver, val. Mis velas la van a quemar. Cuando tratan de cruzar al umbral, esta mierda te va a enseñar a flotar. Tar, tar, tar. Ansioso de la mierda que yo gozo. No te desespere, foque, yo soy asombroso como Pablo Pérez, algo desde el pozo. Luego, soy el prisionero. Miñero lo hicieron junto al misionero. Esquiles libres, increíbles, infalibles, el tigre del titiritero. Esto es abundante. Loco lo hago pa'lante. Soy el Abu Dhabi de la técnica, habilidad impresionante. Para el vigilante, que vigile de adelante. Si miles quieren mis esquiles, anótenlos y lo ven como algo importante. No me esfuerzo para el vigi, vigi. Mi mierda es del creepy, de la que fuma el hippie. Encerrado escuchando al dipi. Impotones quieren mis esquiles. Aparte, güacho, todos están cebadísimos con Acro. Es como que todos la están festejando, viviendo sus rimas. Te transmiten muchísimo. Me encanta. Los paneo demasiado Acro, boludo. Me gusta muchísimo. Y se lo damos en 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 1. ¡Oles! El del este no es nada sin el sur. Habla del impetu. Pero no vas a poder para que puedas rapear, mucho menos que lo limpies tú. Este huevón está llorando y dice que yo lo he dejado sin Red Bull. Además que el artista gana, este es el cristal pala, tú del Liverpool. No lo creo, tú dijiste del impetu. Cállate la boca, no me importa que no estés en Red Bull. Si yo estoy rapeando de esta forma, cada vez que yo te demuestro que tengo toda mi visión. Este rapero no tiene esta condición. Sabes que le gano y aquí le gano, bro. Porque me dice talón de Aquiles. Pero Aquiles, a este le rompemos el talón. Así se responde. No puedes conmigo, yo soy el que te absorbe. Eres de la urbe, no digas mi nombre. Tú te confundes en desorden. Te como como Pornflex. Estoy en los dire straights como Mark Knopfler. Tocando una Fender pienso como Kepler. Que plenitud la de este hombre. Si no sumo me da igual, averigua. En el cole me decían averigua. Tírate una rima. Y ahora con todo el estilo la rima continúa. Tú estás chigual, demasiado micio. Si quieres averigua cómo hacer el hechizo. Y no me pongas caras que te es un desperdicio. Te crees el Bad Boy, what you want? Inner Circle, Gran Temón. Demasiado mago como Dumbledore. Demasiado holles como Wagner, no? Demasiado Arty, un Ganser, bros. Conmigo no hay chance, no hay chance, no. Ya me saqué el flow, llamen al menor. Porque sí tienen nivel, pero el Ramses no. No, no, no. Bad Boy, Bad Boy. What you gonna do when they come for you? Ricky González, a Kung Boon. Estas rimas le duelen hasta a tu crew. Este es el nivel ya que en Perú. No me rapes, no, con mucha actitud. Es Gil, Jota, Choque, Jace, Stick, New Era, Negros, tú. Qué bueno, boludo, tremendo. Aparte de cómo empiezo a rapear sobre el beat, te dice que le ponen tabo a inicio. Hola, baby. Este minuto, estos son unos de los minutos que yo te digo que me los escucho muchas veces. Mirá, contaba Dani. ¿De qué me hablas si no sabes nada de rap? Solamente me contas mentiras y no la verdad. Me hablas de la cárcel como si eso fuera algo que yo te pueda hacer piedad. Me hablas de la cárcel nombrando una serie documental. Siendo que ahí no sé ni la vista de lo que pasa en la cárcel de verdad. Eso es re careta, te muestran solo una faceta. No me lo que hay atrás, después te terminas con que toda la película completa. Ahí son solo un careta. Porque es alcanzar mi meta. Primero crecer unos años y después empezar a dejar de ser careta. Porque en el camino que vas no vas a llegar muy lejos. Te lo doy como consejo y no es porque sea viejo, sino porque también fui un pendejo. Pero ya crecí y no me quejo, por eso de esta mierda me alejo. Antes de alguien que tira mierda prefiero mantenerme de esta escena bastante lelejo. Porque a mí no me sirve la escena muy tóxica. Nos vemos la FMS, capaz que nos vemos la próxima. Se viene crónica, después vemos quiénes ganaron. Nos vemos la FMS el año que viene, después ellos se lamentaron. Se fue Nodani, se nos fue Nodani. Se fue el poco rap que había de verdad. Quedaron caretas en la sociedad que vienen a hablar de cultura y de rap. Pero donadí la pinta que yo daba cuando tenía 14 años de edad. Que vos me estás hablando a mí, que me estás tirando. Piña y te invito a un bebé de edad. Muy buena la que tira ahí, Dan. Si me cago, es porque lo que hago. Soy como un humano, también me cago. Igualmente te gano, yo no me paro de mano. Con la última rima que tienes me parece un afano. ¿Quién quiere que te diga mi hermano? Yo soy sincero, tengo los errores, pero también soy un humano. ¡Dios! Es que muy bueno como, o sea, él como rimaba así que muy humildemente. Era muy bueno. La verdad, lo que te puedo contar con mi camarada. De todo lo que daba, de todo lo que entrenaba, de todo lo que sacaba. Como que yo fui la sorpresa de la temporada o de la jornada. Yo no digo eso porque yo no me lo esperaba. Como yo voy a hacer la revelación. Tú creí que se ganan dos campeonatos haciendo nada. Obvio que yo rapeaba de corazón, pero todo es el nivel que yo tenía. Lo he sacado rapeando en la micro, o sea, en la locomoción. Porque ahí es donde le ponen corazón. Cuando lo así, por la colaboración. Porque ahora solo llaman lo que es competición. Pero ellos ponen rimas y yo pongo el corazón. Hoy día tú cabrón, pero qué voy a decir. Que yo le gano al top, que a mí me interesa venir y ser campeón. Yo no quiero eso, eso es ego de segundón. Todos dicen que yo vengo, que se llevan el trofeo. Lo dicen los locos, yo para qué quiero un trofeo. Si de cenicero mejor me compro otro. Quiero hacer un trofeo si eso solamente junta el polvo. Y te juro que mi pieza para mí eso es un estorbo. Sé que me hablen tantos raperos y no tengo morbo. Espero que me traigan a cualquiera de la liga. Me lo vivo de un sorbo. Lo siento, es que así la rapea al Pepe. Siento que yo ponía rimas de antes desde el 2007. Así que no me hablen de nada si es que no le meten. El único de todos los participantes que puede hacer del estudio un carrete. Qué viola este, tremendo flow tiene, boludo. ¿Quién falta? No, no, ¿quién? ¿Quién falta? Yo. ¿Quién falta? Fuerte aplauso para... Una mano arriba, guacho. Ya, ya, ya. Chiquiririri, ya. Voy a entrar en donde quiera. Mano arriba a todas las feras. Tiro rimas para el alli. Acá no batimos cualquiera. Mándale mecha. Rompo brechas, es estrecha. Me dicen huesitos zurdos que son todos de derecha hecha Voy con sones, conectándote a montones Con el misio, el ejercicio, estoy reventando los dones Me divierto, convierto con esto, te largo los textos Pretextos no tengo, yo me entretengo, la tengo en la bocha Me dicen cuidado, huesitos, está enfermo así Porque yo agarro, no puedo subir Tengo toda rima que te vengo a destruir Y yo no pienso destruir, solo tiro el elixir La miro para arriba y después la mando a dormir Mi, 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 mira como mido En la cara te la despido Pido lo que quiero, pero no me despido Hijo de puta, soy un rappe, pero bastante atrevido Combina tarima, asesina, no pueden conmigo Tengo adrenalina, te cambio las cosas Yo soy de Argentina, tirando las rimas con misio Cambiando ejercicio, mi equipo es capicio No pueden conmigo, los mando a dormir Mi don tarima, la rima, la vuelvo a existir Que culiao, como te hace así bad, boludo En sus rimas, te hace así una bad Sabes que me gustaban mucho los pasitos que he empezado a hacer Cuando rapeé, como que empieza a caminar ahí muy rápido No sé por qué, pero me gustaba mucho Ahora lo hace para parecerse a Dookie Cambio Bien, primera rima que tiran No soy el Dookie, groupie Check that out, fuck, motherfucker, rap Lo suelto tranquilo Soy la bomba, trapero real Como Dookie, pose puto, Pablo Mi otra no se estonda Suelto todo el tiempo, yo, gay Quiero aparecer y sentirse el rey Cinco años rimando, contra dos, ok Aparece una semana y la pega Es 7K, ok, back that shit Rimo todo el tiempo, rap No aspiro, supino, inspiro en el rap Yo, papiro y aspiro a más Que la breve vivía acá, papo Pueden decirme limpan, motherfucker, no Lo suelto bien tranquilo El loco de los pocos se correa con el estilo Soy sincero Soy diez mil veces más morro que todos esos traperos Yo, es lo que quiero No, muy peorla, papo Oh, se termina acá Se termina acá Qué peorla la recopilación, boludo Muy cebada la recopilación, boludo Literal son minutos así Para escucharlo una y otra vez Una y otra vez Porque están muy buenos Y bueno, pero hasta acá El video de atacar la reacción No falta nada No falta nada Para que lleguemos a los 30.000 suscriptores Así que si estás viendo este video Y todavía no estás suscrito Te invito a que te suscribas acá abajo Así lleguemos muy pronto Porque, o sea, no falta nada O sea, nada Me pueden dejar en los comentarios Qué video les gustaría Que esté reaccionando en los próximos Así que nada Lo estoy leyendo todo Gracias por el aguante siempre Y por la buena vibra que tiran Y nada, bueno, nos vemos muy pronto Con un video nuevo